Nos sentimos muy felices porque dijimos, esto es la nueva Bolivia. Y esto es el tipo de actividad, de conocimiento, de creatividad, de iniciativa que va a expandir la economía boliviana, va a expandir el conocimiento boliviana y es el presente y el futuro de la Bolivia, de la nueva Bolivia. Tecnología, robótica, conocimiento, matemáticas, física, química, biología. Ahí vamos a jugarnos nuestro destino como sociedad mundial y nuestro destino como sociedad nacional, como sociedad boliviana. Quiero agradecer por este reconocimiento y a las instituciones, personas que nos han apoyado para que nosotros podamos viajar y representar con el primer logro a Bolivia. Muchas gracias. Ya en esta competencia, pues no fue tan fácil. Ya una vez que ganamos, lo primero que hicimos fue ponernos en campaña. Primeramente, obviamente, con el colegio. El colegio también se puso en campaña. El director, la junta y después también nos fuimos también con el municipio. El municipio también empezó a trabajar. Y después también nos fuimos también a pedir ayuda a empresas privadas, a instancias también del gobierno. Nos fuimos a la Cámara de Diputados, con los senadores. Y obtuvimos ayuda. Cada quien puso su granito de arena. No siempre fue efectivo.